El departamento de Córdoba está en alerta por el segundo caso de suicidio infantil que se ha registrado en lo transcurrido de esta semana durante el mes de febrero. El nuevo suceso ocurrió en el municipio de Sahagún siendo la víctima un niño de tan solo 12 años quien habría acabado con su vida al interior de una vivienda en el barrio Turio Juvenal de esta municipalidad de La Sabana. Sobre el caso son pocos los detalles conocidos, no obstante se trataría del segundo caso de suicidio infantil ocurrido en Córdoba luego que el pasado 21 de febrero en horas de la tarde en el barrio El Éxodo del municipio de Puerto Libertador se reportara el suicidio de una menor de 12 años. Esta situación debería encender las alertas de los comités de salud mental municipales y departamental para abordar la problemática. Según cifras de medicina legal en el departamento de Córdoba durante el año pasado ocurrieron 46 casos de suicidios, 38 en hombres y 8 mujeres. Del total de casos de suicidios consumados en el 2022, 4 corresponden a menores de edad, 1 en niños de entre 10 a 14 años y 3 adolescentes entre los 15 y 17 años.